Luego del penoso escándalo en el que Alex Sintek estuvo involucrado por acosar a un menor de edad, parece que la tormenta ya pasó, pues compartió una fotografía al lado de su esposa en la que pidió que la prensa dejara de especular en torno a su supuesta separación. Dijo que está muy feliz al lado de su guapa esposa. Recordemos que un joven británico aseguró que Alex lo había acosado con comentarios que no corresponden a un hombre de más de 40 años, pues le escribió el músico y le dijo al joven que era sexy, al parecer Alex ya está más relajado y dejó atrás esta pesadilla y se ha dedicado a seguir disfrutando de su carrera y también de la buena relación que lleva con su esposa, con la que presumen redes sociales la excelente relación que lleva con ella a pesar de este incidente. ¡Gracias!